Chula Mexicana ¿Tú qué dijiste? Dame otra oportunidad Yo que creí que por mí querías cambiar Eres de esos que nunca deja de casar Y que quiere todos los peces en el mar Pero sé también que cada vez que tú te ayudas Vas a volver, vas a volver Vete donde quieras, prueba mientras puedas Si necesitas comparar, besarnos debes de llamar Ahí está la puerta para cuando vuelvas Y yo me voy a asegurar que cada cosa sigue en su lugar Todo, todo será igual, pero yo no fui ya Llegas coqueteas a los demás Haces gran entrada en cada lugar No me haces andar Mírate, por Dios, escúchate Qué horror ya cállate Que tus libros no sirven conmigo Yo no sé quién te haya dicho que Tu estrategia funciona No, no, alguien se ve en él No quiero un hombre de cuento No busco a alguien perfecto Quiero algo natural Alguien que sepa amar Que me intoxique con amor El cuerpo que bendice Con cada beso me enamoré Hasta los huesos Afortunadamente no eres tú Que conveniente situación Me has conformado al corazón Con los millajes de tu amor Con los millajes de tu amor por ti No creo en mí Y aún así pides más No me queda nada que quieres de mí ¿Quién te dé el derecho de hacerme sufrir? Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién te dé el derecho de hacerme sufrir? ¿Quién dijo que una mentira puede hacer feliz? Más que la verdad, amor no hablaba de mí Sufrimos suficiente Nos perdimos entre tanta gente Para llegar aquí Y yo sé Que eres todo lo que yo pedí Lo que pedí Donde quiera que seas Sé que eres perfecto para mí Solo falta conocerte Oh na 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 Oh na 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 Solo falta conocerte Solo falta conocerte Oh na 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 Oh na 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 Solo falta conocerte Solo falta conocerte Sé que eres perfecto para mí Solo falta conocerte Sé que eres perfecto para mí Solo falta conocerte Solo falta conocerte